Octava de Consagración a Dios Padre de toda la Humanidad Ocho Días Segundo Día Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corona Formal Oración preparatoria para invocar la presencia de Dios nuestro Padre. Amado Padre, mi Creador y mi Dios, Tú prometiste que en todo lugar en el cual se honrará Tu nombre, vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros Tus hijos, revístenos de salvación, y déjanos gozar de Tu bondad. Por favor, no desvíes nuestros rostros de Tu presencia. Si hemos encontrado favor ante Tu vista, muéstranos Tu rostro a fin de poder conocerte y encontrar gracia ante Tus ojos. Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés, como un hombre habla a su amigo. Haz que en este día sepa que Tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos vuelvan a Ti, y que se sepa que nosotros somos Tus hijos, deseosos de hacer Tu voluntad en todo. Respóndenos, Señor, contéstanos, de modo que todos Tus hijos podamos saber que Tú eres el único Dios y Padre de la humanidad. Como hijos pródigos, sólo deseamos volver a Tu casa a estar contigo. A medida que nos acerquemos, Padre, por favor corre hacia nosotros para encontrarnos, y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, abrázanos y bésanos. Como María, Tu sierva y Jesús, Tu Hijo, te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a Ti, siguiendo a los que nos enviaste para que nos mostraran el camino a casa. Nosotros ahora libremente nos consagramos a Ti, diciendo, Con María, Nuestra Madre, hágase conmigo según Tu Palabra. Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como Tú quieras. En el Espíritu Santo, nuestro Dios santificador, Abad, Padre. Jesús prometió que cuando dos o tres se juntaran en Tu nombre, Él estaría en medio de ellos, así como Jesús está en Ti, y Tú en Jesús, y como Jesús es la vid, y nosotros, los sarmientos, quédate con nosotros ahora y por medio de Tu Santo Espíritu. Vive en nosotros siempre, como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros, Tus hijos. Y permite que Tu gloria descienda sobre nosotros siempre como el fuego transformante de Tu ternura, amor y misericordia, ahora y siempre. Amén. Ahora, hacemos la señal de la cruz, diciendo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios Padre nuestro, humildemente te pido que en el camino de retorno hacia Ti, Tus santos ángeles me protejan y guíen. Que Tus benditos santos del cielo intercedan por mí, y que Tus almas sufrientes en el purgatorio rueguen por mí, así como yo oro por ellas en este instante. A continuación rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Dios y mi Salvador, tanto me has amado. Has muerto por mí en la cruz, a fin de que yo también pueda retornar a la casa del Padre, y estar junto a Él en el cielo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. A través de Tu santa Eucaristía, por favor, sosténme y acompáñame en el camino de retorno a casa. Amén. Espíritu Santo, mi Dios y mi Santificador, Jesús, te envío por mí a fin de que yo pueda retornar a la casa del Padre. Por favor, purifícame y límpiame. Lléname con Tu luz divina y con Tu amor, para que la presencia de Dios pueda habitar en mí. Segunda octava mayor Para el segundo día Meditamos sobre la presencia de Dios nuestro Padre en el Antiguo Testamento. Aunque los hijos de Dios fueron echados del paraíso por su propia decisión, y no por voluntad de Dios, Él nunca los abandonó. Estuvo siempre presente junto a ellos, desde el principio. En el Antiguo Testamento manifestó su presencia por medio de su propia voz, de sus palabras, a través de sus profetas, en la zarza ardiente, en el pilar de humo y en el arca de la alianza. Después que Dios liberó a sus hijos del yugo egipcio, Él pidió que celebraran la fiesta de los tabernáculos durante ocho días cada año. Él quería que el pueblo recordara que Dios los amaba, que los había salvado y que estaba presente entre ellos. Luego, cuando estaba presente en el arca de la alianza, Salomón construyó un templo magnífico para custodiarlo. Entonces celebró una fiesta de dedicación de ocho días en preparación, para tener la presencia de Dios en el templo, y Dios respondió manifestando su presencia de manera tangible y poderosa. Al final del Antiguo Testamento, los macabeos reconstruyeron la fiesta de los ocho días para purificar y reconsagrar el templo, que había sido profanado por la influencia pagana, de modo que la presencia de Dios pudiera habitar junto a ellos en el templo santo. Meditación Presencia de Dios nuestro Padre en el Antiguo Testamento A continuación rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Octava menor Para todos los días En alabanza te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En agradecimiento te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Como ofrenda te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En arrepentimiento te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Por mi herencia te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Al decirte sí, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En fidelidad te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En consagración te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Oración de consagración a Dios nuestro Padre, para todos los días Padre amado, por favor, acepta el ofrecimiento de todo mi ser, cuerpo, mente y alma. Te alabo por tu creación, por tus obras y maravillas. Te agradezco por darme la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo aquello que con tanta generosidad me has concedido. Con toda sinceridad me arrepiento de no conocerte, amarte y servirte, ni honrarte como debería. En esta oportunidad quiero asumir mi herencia como hijo tuyo, con todo el gozo y responsabilidad que correspondan. Te doy mi sí, para que puedas disponer de mí como un instrumento de tu divina voluntad. Hago la solemne promesa de serte fiel y te pido, me concedas la gracia, la firmeza y la perseverancia en mi fe. Padre mío, el más amado, cuidadoso y misericordioso de todos los padres, en tu divina presencia proclamo sinceramente mi amor por ti. Te ofrezco todo mi ser y toda mi familia. Solamente me consagro a ti, junto a los míos, ahora y por siempre. Padre amado, como tu hijo, te pido que envíes a María para que me conduzca hacia Jesús y que Jesús me envíe al Espíritu Santo, para que ellos puedan llevarme ante ti. Que tú puedas vivir en mí y conmigo, un templo vivo preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por el Espíritu Santo. Permite que pueda estar siempre en ti y contigo. Que me concedas la gracia de ser un auténtico hijo tuyo, un amigo íntimo y verdadero, uno de los dos que te ama sobre todas las cosas. Y cuando vengas a recogerme en mi último momento, me llevas a tu hogar para estar contigo. Te pido además, Padre, por el bien de la humanidad, ten misericordia de todos tus hijos en su pasado, presente y futuro. Trae la paz al mundo y reúne a todos tus hijos alrededor tuyo. Haz que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo. Amén. Letanías, para todos los días. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, óyenos. Cristo, por tu bondad, óyenos. Dios Padre del Cielo, ten misericordia en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia en nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia en nosotros. Dios Padre nuestro, habiendo salvado ocho personas en el arca de Noé, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos luego de haber completado un periodo de consagración y ofrecimiento de ocho días, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los ocho días de fiesta de los tabernáculos para recordar a tus hijos que estaban con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos luego del ritual de limpieza de ocho días, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David el octavo hijo de Jesús, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David en medio de cantos de alabanza para la octava, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David cantando en su arpa de ocho cuerdas, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación, ten misericordia en nosotros, oh Padre bondadoso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue purificado y vuelto a consagrar por los macabeos durante la octava de la fiesta de la dedicación, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado al octavo día, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración ocho días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre, y que Él y el Padre eran uno. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de su resurrección, ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte y honrarte a lo largo de ocho días de purificación y consagración. Como siempre lo que hiciste en nuestra historia de salvación, haz que la Santa Octava de consagración a ti y su solemne octavo día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada. Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor y el amor de Jesús, nuestro Dios y Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Dios y Santificador, y María nuestra Madre. Amén. Tema de Reflexión para el Segundo Día Acción de Gracias Bendice a Yahvé, alma mía, no olvide sus muchos beneficios. Gracias, amado Padre, por amar mi existencia. Gracias por este cuerpo, mente y alma que has creado especialmente para mí. Gracias por la gente y las circunstancias de mi vida. Gracias por abrirme los ojos, los oídos, el corazón, para que pueda ver, escuchar y amarte. Gracias por tomarme la mano y guiarme de retorno a casa a través de los peligros y dificultades de mi vida. Gracias por amarme. Amén. Concluye meditando sobre todo aquello que Dios te ha dado y agradecele con tus propias palabras. Continuamos. Oración Conclusiva Amado Dios Padre nuestro, te amo, te adoro y me consagro a ti. Señor Padre y dueño de nuestras vidas, sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros. Señor Padre y dueño de nuestras vidas, no nos abandones ni hoy ni en la hora de la angustia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta consagración es con licencia eclesiástica del Obispo Nicolás de Antonio, vicario para el apostolado latinoamericano, asobispado de Nueva Orleans. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.